seguimos con más programa en este día tan especial del 25 de mayo también por supuesto que es aniversario de nuestro club de fútbol local el club atlético 25 de mayo nosotros queremos recordar igual que lo hicimos la semana pasada cuando lamentablemente falleció uno de los grandes jugadores que tuvo 25 don antonito ceballos quiero compartir con usted algunas fotos históricas que han quedado aquí nuestros estudios claro ahí está 20 club atlético 25 de mayo está cumpliendo años y estas son fotos como le digo de hace muchos años de la década de 50 algunos 60 pero claro fue campeón varias veces 25 de mayo allí abajo veían recién como les digo uno de los grandes que murió la semana pasada don antonito que tenía 91 años y otros tantos jugadores que ya no están pero que bueno es bueno hoy en este aniversario recordar a toda esa gente que ha hecho historia como 73 años acá alejo me está diciendo muy bien alejo siempre atento todo 73 73 años está cumpliendo el patriota el club atlético 25 de mayo y aprovecho si ustedes están a tiempo los invito personalmente hoy tenemos también recién mandó un mensajito la presidenta mónica cuitiño juega contra en primera división estoy hablando creo que en reserva también a las 4 de la tarde el partido contra huerta grande lindo partido y unos minutos antes bueno se va a llevar una bandera los los integrantes del club de primera y la presidenta del club seguramente va a decir algunas palabras nosotros también estaremos allí acompañándolos tomando algunas imágenes y en cuanto a los actos patrios de hoy por la mañana en la cumbre estuvo bárbaro se llevó a cabo a pesar del frío estaba un poco frío allí al frente del iti en la calle 9 de julio y por otra parte yo estuve en capilla del monte así que les mostraremos todas las imágenes están sin editar les se la mostraremos para el día de mañana siempre estamos apoyando los deportistas locales de hace muchos años y yo quiero compartir esta nota con la gente de nado sincronizado este la escuela que está trabajando hace varios años comenzó en los cocos y yo con esta hermosa pileta climatizada esto nos cuenta el profesor arnaldo guzmán porque hace solamente una semana fueron a competir la escuela de nado sincronizado a la ciudad de rosario esto nos cuenta arnaldo hemos comenzado en el año de 2018 entrenando acá en la pile bueno y el equipo ya está mucho más crecido y avanzado este año tuvimos la posibilidad de federar cinco nadadores lo cual estuvieron participando de nuestro primer campeonato república de argentina sí que se disputó en la pileta de club gimnasia grima de rosario y parte en el club atlético provincial también de la ciudad de rosario estuvimos viajando en bueno el fin de semana pasado sí que fue 13 y bueno y el campeonato se disputó entre sábado y domingo la verdad que fue una experiencia inolvidable encontrarnos con clubes que están mucho más trabajados que nosotros con otras posibilidades de entrenamiento también cosa que es un proceso que nosotros vamos a ir trabajando y vamos desarrollando poco a poco bueno obtuvimos el segundo puesto en dueto infantil b y segundo puesto en equipo infantil b así que lo cual estamos más que satisfechos por el resultado que hemos trabajado un montón y vamos a seguir trabajando para hacer las correcciones que nos estuvieron haciendo gracias a dios tenemos gente que nos quiere mucho en la natación artística y nos van haciendo correcciones de lo cual nosotros vamos trabajando para mejorar representamos a la cumbre si tuvimos que federar los chicos al club atlantic de mar de plata porque todavía no está la posibilidad acá en la pileta que eso si está lo venimos trabajando ya con facu desde la dirección de deporte que seguramente se hará en algún momento federar una pileta por cinco nadadores es un gasto muy grande para para hacer entonces bueno el equipo tendrá que ser mucho más grande y sumar también la natación tradicional pero no quiero olvidarme de agradecerle a facundo y a la municipalidad de la cumbre por todo el apoyo que nos hacen permanentemente y el apoyo que tuvimos para poder lograr hacer este viaje al campeonato argentino nosotros vamos a estar trabajando a partir del mes de junio lunes miércoles viernes y sábados a las 19 horas del lunes miércoles y viernes y los sábados de 10 a 12 en julio estamos viajando al encuentro de escuelas a la ciudad de mendoza mendoza capital así que bueno por ahora es lo próximo que tenemos así que a seguir entrenando a modificar y corregir los errores y bueno y trabajar y quien quiera sumarse al equipo puede acercarse acá la pileta decir que en la mesa de entrada le van a dar la información necesaria bueno qué lindo deporte no siempre lo hemos apoyado difundiendo las actividades de lo que hacen la gente en la pileta es un lujo otra vez lo digo tener una pileta climatizada aquí en la cumbre esto fue una decisión política de hace varios años con el apoyo del gobierno nacional provincial la verdad que la pileta está funcionando bárbaro hay muchas actividades vio que en el bloque anterior lo tenemos facu cepeda que nos comentaba sobre este convenio con la gente pami se va a ser también hay parte de la pileta parte de sic y en la otra parte el profe dani dani gonzález con su gara que también desarrolla su actividad y la pileta vienen guarda vidas o estudiantes guarda vidas de todo lo vaya de punilla a esta pileta la verdad que estaba y nos queda una partecita pendiente de la nota con las chicas justamente que practican el nado sincronizado ahí lo vamos a agendar para emitir el día de mañana yo que me quiero despedir en este día patrio tan especial anoche como le digo estuve en el pungo nuevamente una iniciativa de gustavo junto con el grupo orejano disfrutamos de esta velada artística esperando el 25 de mayo y de esta manera nos despedimos hasta el día de mañana bueno gustavo esperando el 25 de mayo hola sergio como andas que si si acá estamos haciendo la vigilia del 25 por el amigo dario cortes así es el cual fui testigo de su sentencia se casó acá dario ah no me digas dario hizo un hermoso casamiento hace unos meses acá mirá vos todo vuelve eh todo es bueno y la verdad que entusiasmado entusiasmado buscando este perfil de peña con ricas comidas está bueno comidas típicas patrias sí 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 aparte a ver que el tiempo vamos también por qué pasándolo bien vamos para los 30 años diciembre de este año sí señor y si no sigo con la misma alegría sigo atrás de la barra habrá un festejo especial este año estamos negociando algo lindo qué bueno estamos negociando algo lindo y si lo llevo a hacer sería para mí un solo estoy negociando algo lindo gustavo el ocro dice que está bárbaro no comiste recién picantísimo le puse picante está bueno yo le puse picante está bueno aparte mi historia de buenos aires mi papá tenía que hacer comidas regionales yo tenía 14 años y cocinaba ahí así que conozco el tema del locro de los tamales mirá vos versión porteña claro obvio no te salió bueno y las empanadas también y las empanadas de carne y empanadas de verduras para una amiga de la vecina de acá de la cumbre que me pido yo paso y bueno gustos son gustos gustos son gustos así que bien lindo esperando ver a orejanos ahí haciendo agua yo ya escuché la prueba de sonido y un buen malbec y un buen malbec para acompañar sí obvio obvio todo muy propicio gracias con el canapina sí señor gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!